¿Qué es el tema que más me representa? Quisiera estar afuera, es el tema que más me representa. Y aquí hay una estrofa que dice ¿De qué sirve tener riqueza en los bolsillos? ¿Si hay pobreza en la cabeza? ¿De falta de conocimiento? Fue escrito, fue el primer tema que escribí Fue un tema que duró alrededor de varias semanas e incluso varios meses Fue a causa de ver tanta injusticia como que todo adolescente se frustra a una edad pero lo de los adolescentes es cómo sobrellevar esa frustración y cómo mejorarla o sobrellevarla y yo la plasmé en una canción que se llama Quisiera estar afuera que resume los problemas de delincuencia, de la ignorancia de las injusticias, de las cosas cotidianas que pasan siempre Ya soy arco, violencia, delincuencia, ignorancia a punto de un gran infarto Quisiera viajar en el barco Irme muy lejos y no percibir la realidad Te sorprendes, joder, hombrosos, a veces nos quejamos La fecha nos falta, la fecha nos sobra Solo cree en Dios cuando crees en la sombra Quiero dar un consejo a la población Recuerda expresarla manifestarla en esta canción Con mensaje, con equipaje de garganta que hoy traje Con firmeza diciéndote De que sirveten de riqueza en los bolsillos Hey! Que pobreza en la cabeza Quisiera estar afuera en la urba en el entorno Quisiera gritarle a la gente Que los ojos se mandó en un horno Quisiera cantar, quisiera expresar Que toda esta mierda se puede reparar Quisiera estar afuera Es como que estás en un laberinto O de repente estás atrapado en tanto conocimiento Que tienes la sensación de decir Hoy ya estoy harto, quiero estar afuera O quiero librarme de algo Y hay una parte donde acaban las dos estrofas y los dos coros Y hay una parte donde Extremo Rito está conversando con su espejo mismo Quisiera estar, quisiera estar afuera En el entorno, pero no puedo, pero no puedo Estoy encarcelado Si, es una cárcel de libros de tanto aprendizaje Estoy muy rico, se te pongan la balanza Hey! 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 Un día un concurso en el colegio me obligó a escribir una poesía Y fue soltada en esa misma presentación Recuerdo bien que fue por el Día de la Madre Y empecé a escribir canciones, a componer temas A hacer cosas extremas De escaparse, como traerse la pera Como faltar a clase, como cualquier juego lo haría Pero algo fue, en mi caso fue algo muy diferente Fue muy extremo Por eso que va el pseudónimo de Extremo Rito La primera vez que pise un escenario fue en San Martín de Porres Que está cerca de mi distrito, que es de Comas Yo soy originalmente de Comas Y nunca iba a pensar que iba a poderme expresar ante tanta gente El tema que solté fue Quisiera estar en el entorno Quisiera estar afuera, soy Lula Y fue una oportunidad de unos organizadores de un movimiento cultural En el cual poco a poco me iban probando Cómo era, dónde canto, qué me puede escuchar Entonces, empezaba a ir a investigar vía web, vía red Dónde eran presentaciones, dónde eran eventos culturales Y fue por la primera vez que me invitaron Para un evento cultural Y no me confundo bien Que era este Expresate y degusta Se titulaba en el evento Era más o menos como una feria gastronómica Con arte Y fue ahí donde solté mis primeros temas El cual fue Quisiera estar afuera y no bullying Luego de unos temas como mensaje El primero que es ante el entorno social Y el segundo que era en contra del bullying El primer momento Despierta muy temprano Quitando la fresca hasta se alita Sin pasar revista que la coca te hacen peor de nadas Pero no te imaginas que tus horas en el cole Ya están contadas Te tiran patadas, manos batadas, secundidas Zapatillas insultadas Tú y tus amigos planos como empanadas Sin poder decir nada Porque la próxima vez yo voy a panada Así contigo, nada que ver Tuve un compañero que fue víctima de bullying Que fue rechazado por compañeros Maltratado verbal físicamente Y decidí hacer un tema referente a eso Que se discula no bullying Que en español significa no la violencia, no el maltrato Y como estaba, se decidió componer todo Me enfoque en un ejemplo De mi vecindad De que a un chico, mi vecino Le pasaba eso Y era justamente mi compañero de clase Entonces yo le dije a Oye, tienes que defenderte por lo menos No tienes que dejarte agarrarte de tonto Voy a sentir ese mismo abuso Es como ponerme en el pellejo de él Entonces decidí hacer esa canción Que se titula no bullying Ponerte a llorar Nada va a solucionar Porque solo a callar Espera el momento apropiado para recontraatacar Así lo demás Siempre, siempre, siempre Siempre te van a respetar Yes man Hay que ser más punta, mi hermano Acuérdate que ya se va el verano Unos dos temas despiertas Te van a meter la mano Ya sabes dónde, dónde, dónde Dónde manda el conyo Y avivate, despiértate, levántate No tengas que te estén Y soltándote Para ti te muestran de que tu chico Ya se agarra a tus orejas Y doblarlas de veces Colúngate por un parche Que te acercas a ese flaco A donde trabarlo Ya es lo que se marche Que no te intimide Hacelo un parehueso El alcohol te pide para el asunto No permite que te agarren A ti de punto Pues yo pregunto La mayoría de ellos Se quedan callados Al fin de semana Madres se enteran Que se han suicidado Al fin de semana Madres se enteran Que se han suicidado Y... Me dio las gracias Porque él... Él pasaba por eso Inclusive cuando lo escuché Su madre dijo Le dije ¿Qué está pendiente de mi hijo? Ni siquiera viene a mi casa Ni siquiera es su amigo Pero... Lo hice humanísticamente Es como que estén Estén en mi delante maltratando un perro Y yo de la noche a la mañana Saco un tema diciendo Este... ¿Por qué maltratan al perro? Nadie me puede decir Yo no estoy al lado del perro Lo vi una vez Y se me ocurrió Se me ocurrió esa idea De innovarlo Igual tal cual Lo hice con mi vecino Mi amigo Y lo realicé Y luego se sintió Grunoso Él ahorita está en una universidad Le ha servido algunos consejos Compró unos discos míos Se sintió identificado Un poco en algunas canciones mías Y el non-bullying En realidad Es un tema No solamente En especial dedicado para alguien Sino para todas aquellas personas Que recién Están empezando a conocer Y alguien perturba Y viene Dicen No quiero que aprendas Porque... Siempre cuando tú tienes algo Alguien se va a sentir envidioso Por eso Que va a tratar de menospreciarte De acribuillarte De sentirte inferior Pero... Por eso tienes que defenderte Por eso no tienes que permitir el bullying Vuelvo parecido Y es así Y es así Y es así Por no poderte defender Solamente entristecer Y ponerte a llorar Nada va a solucionar Porque solo callar Ah Esperar momentos apropiados Para recontrazar Así los demás Siempre Siempre te van a respetar Y es man Ya